Las mismas que aspiren a contender tienen que recabar un formato de la militancia que hay a nivel Estado, el 12% de la misma. Y ese 12% pues la que venga y traiga sus firmas de forma parcial si lo quiere hacer. Nosotros tenemos tiempo para nueve días para revisar que cubran con todos los requisitos y la firma sobre todo que no haya duplicidad o otro tipo de inconsistencias que se puedan encontrar en las mismas.